¡Ahora Presidente! ¡Mandela for Presidente! ¡Ahora Presidente! De revolucionario a Presidente de la República de Sudáfrica. Este joven es un Dios. Revive la apasionante historia de Nelson Mandela con el Maratón de Madiba. ¡Nelson Mandela! Nuestro gobierno sigue apuntando, pero no saben nuestras fuertes. No olvides programar tu DBR para grabar la miniserie completa. Maratón de Madiba. Sábado primero y domingo dos. On Direct TV.